Hemos recibido comunicación sobre el informe que han elaborado los relatores especiales que fueron consultados por los sindicatos costalicenses con respecto a la Ley de Seguridad Jurídica de las Huelgas. Al respecto, me permito aclarar al menos tres aspectos de relevancia. Número uno, este reporte no expresa una posición oficial de las Naciones Unidas. Número dos, para su proceso de construcción no fue consultado el Estado costalicense y en particular tampoco el Ministerio de Trabajo. Y en tercer lugar, es importante rescatar que esta iniciativa de ley se encuentre actualmente en la Sala Constitucional para su evaluación de constitucionalidad. Desde el Gobierno de la República y desde el Ministerio de Trabajo, seremos respetuosos de la resolución final que haga la Sala Constitucional y de la decisión que tome la Asamblea Legislativa.